Tengo el estilo garreado, no quiero perder lo que tengo en la mano Yo tiro sin apuntar y acierto porque yo sin ganas le gano Envertir paz y tiempo en el working Pa' no volver a beber tu veneno No tengo ganas de verte de nuevo Ya no me sirve comprar con tu juego Vivo la peli, to' tan feliz, salí de ti, ahora estoy redito Buscando lo que perdí, una nota que está heavy Tú, tu falta de actitud, el tiempo lo perdí Y escapando de niños como tú, tú, siempre lo mismo tú Sabiendo que soy yo, ¿quién vale más que tú? Dale como yo Dale como yo Dale como tú Tengo la vida de estar en la mira, yo look de revista mantengo No necesito tener que mentir para tener todo lo que tengo Por mí, por lo mío, yo no tengo tiempo pa' perder lo tuyo Mientras yo estoy en mi mambo, soy el que sigue hablando y con mis copias sintetando Olvídate de mi cara Se te subieron los ojos y hacía falta alguien que te lo bajara Te lo dije en la cara, bájate la mirada No voy a volver atrás, yo no me vuelvo a dejar Y es que todos estos niños van y vienen y a mí me da igual Tengo el estilo guardiao, no quiero perder lo que tengo en la mano Yo tiro sin apuntar, yo siento porque ellos sin ganas les gana Y invertí paz Hace tiempo en el walking, cuando volver a beber tu veneno Tú, tu falta de actitud, el tiempo lo perdí y escapando de niños como Tú, tú, siempre lo mismo tú, sabiendo que soy yo, ¿quién vale más que tú? Nale, como yo Nale, como yo Nale, como tú Nale, como tú Gracias.